...detrás de los números, porque los censistas han tenido que recorrer parajes muy especiales, con poca gente, muchos kilómetros para encontrar a pocos vecinos. Sí, porque detrás de la estadística, detrás de estos números, están las historias, Petete, ¿no? Las historias de cada argentino, de cada censista, y por eso es muy interesante lo que les vamos a mostrar ahora, porque tiene que ver con esto de tomar dimensión, ¿no?, de la extensión geográfica, del trabajo de los censistas, de las realidades muchas veces ignoradas cuando nos alejamos unos kilómetros de las grandes ciudades. Al norte de Córdoba, Petete, nos vamos a ir al departamento Tulumba y desplegamos a lo Noticiero 12 este mapa que se realizó un recorrido en moto por este censista y que partió desde Puesto Castro, después Isla Larga, después hizo Los Pozos y después Campo Alegre. En total, Petete, 100 kilómetros. Está muy cerca, como vemos, querido Mariano, de las costas de la Laguna de Mar Chiquita, la zona habitualmente no visitada de la Laguna de Mar Chiquita. Exacto, mira, 6 horas, 100 kilómetros, obviamente recorrido en moto, como lo estamos viendo ahí, 52 habitantes, 12 viviendas. Y por eso yo los invito a reflexionar también más allá sobre la extensión del territorio, el sentido de pertenencia, si no sobre el nivel de los problemas. Que a veces, uno viviendo en la gran ciudad, o a veces las grandes masas de la mayoría, no dimensionamos que en solo 12 viviendas de 52 habitantes todavía falta el agua, Petete. Sí, claro, el atraso en algunos sectores, fundamentalmente en ese tramo del norte cordobés. Y me quedé pensando, en 100 kilómetros, 52 viviendas en el norte. El norte no creció poblacionalmente. Los jóvenes se siguen yendo del norte buscando mejores oportunidades. Lo vemos. La zona viene al norte de Córdoba, al norte de la Laguna de Mar Chiquita. Yo soy de Puesto de Castro, en la localidad, y ahí comenzaría ya la parte norte de la Mar Chiquita. Y bueno, se venzamos en lo que es Isla Larga, que es el primer paraje que tenemos, después los pozos y después está Campo Ale. Porque llantamos allá, se venzamos tipo 8 y media. Tampoco podemos ir tan temprano, porque todavía es ahora la gente está en los collales, ya está empezando a haber cabritos. Así que hasta que no desocupan el collal, como se dice, no nos podíamos ir a molestar. Así que fuimos 8 y media, 9, llantamos y terminamos a las 2 y media de la tarde. Ahí en Isla Larga nos esperaron con un almuerzo, así que ahí terminamos de llenar las planillas. Con la policía, él los llevó a los lugares más alejados y más adentro de ahí de la zona. Pero bueno, se demoraba mucho. La mateada en compartir charlas ahí con la gente de la zona, que haciendo el censo. Ahora es buen el acceso en estas fechas, porque todas esas zonas son inundables o zonas salistrosas, que no es fácil entrar en lo que es en verano. En verano es más complicado. Es una zona que ellos sufren la falta de agua. Ellos no tienen agua, es la que juntan en verano y nada más. Así que se les está complicando mucho este año por el tema de la sequía. Que pueden ir a conocer esa zona y dar una vuelta y conocer la realidad. Ahora es lindo ir en esta fecha. En esta fecha es cuando ellos más la yeman y la pelean. Claro, el censista decía, Mariano, que iba a una casa y le convidaron mate, se quedaban a conversar. También la soledad de mucha gente en el norte cordobés. No es habitual recibir a alguien que vaya, golpee la puerta y lo visite, ¿no?